Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capítulo más del let's play de Bioshock y lo habíamos dejado Justamente aquí para Explorar este sitio que Que tiene tela Tenemos que ir al apartamento de Suchong Pero primero Vamos a explorar todo este sitio Para poder Ver que podemos encontrar Por aquí A ver Este sitio es Vale La cocina Un gato tío What? Libera Este sitio está mega oscuro Lo siento Amigo También me he cargado a la tía Pero un eléctrico Muchas cosas aquí, eh Joder, joder Voy a con la silla Coen's collection La colección de Coen Piano Hostias Uy Mierda Disparado sin querer Pues aquí Pues aquí ni nada Cerrado Cerrado ¿Y aquí qué hay? ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Joder! Nitrogeno líquido Napalm Que no nos hace falta ¿Qué había? Tanto relleno Joder, cada vez que cojo un objeto Salta una silla Las físicas Reguleras, eh Vale, pues nada más aquí Creo yo Oh, un power to the people ¿Qué nos queda, tío? Tamaño del cargador de la pistola Aumento del daño Consumo Alcance Inmunidad Al daño De las... Inmunidad al daño, tío Inmunidad Uy Ahora Inmunidad, tío La inmunidad Importante No, lo siguiente, eh Abre, 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 abre Dame Exacto ¿Y este sitio? ¿Y este sitio? ¿Y este sitio? Cuando acabé con la artista La dejé tal y como estaba En el cuarto de baño Vi que tenía una manta Medio tejer en la cama Era bonita Sabes Negra y roja Muy bonita Así que La cogí Esto me gusta Tan poco Como a ti, chico Pero tienes que entender Llevo dos años Aquí abajo Una gran inversión No se puede dejar de lado Algo que lleva Tanto tiempo Trabajando Coño ¿Por qué no vienes? Cagado Nada Una nevera Ahí Con Munición Uf Que buena Todo el cráneo Para mi que es arriba O si subo las escaleras Es que no se Si subo las escaleras ¿Qué pasa? No pasa nada Ah, no sirve Uy Vale Perfecto ¿Quién silba, tío? ¿Quién diablos está silbando? ¿Y esto qué es? ¿Qué sitio más raro? Pero raro de cojones, eh Parece una suite Pero ¿Quién cojones se ríe? Vale Pues por aquí ¿Estarán fuera? Nada Tengo mucho pasta Mucho, mucha pasta Hombre, eso es verdad, eh Ha sobrevivido Ha sobrevivido a Auschwitz Y a Rapture A la vez Tenenbaum, eh Es dura de pelar Eso habla Dice mucho de ella Vale, vamos por aquí ahora No me toques No te toco, tranquila Solamente te voy a disparar Un puto virote En todo el puto cráneo Café Pertigón Que no me hacen falta La gramola de Fontaine Todos esos años pensábamos que estábamos progresando Con nuestras cajas Skinner Y nuestras descargas eléctricas Menuda pérdida de tiempo Hasta el Adan No se podía domesticar A un niño más que a una boa constrictor Básicamente hemos sido creados Ya lo sabíamos Pero con ese fin ¿Sabéis? No Ryan no Yo ¿Dónde estás? Antidota de control mental ¿Dónde está? El que silba Los terminales de Invent Son una verdadera maravilla De la ingeniería moderna Y ahora necesitas Necesitarás menos materias primas Prefiero esto ¿Qué? 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 Antídoto al plasmado de control mental Fontaine dijo que más me valía No contarle a nadie lo del antídoto Ni siquiera a Tenenbaum Y Suchon suele prestar atención Por eso No lo sabía nadie Sabía que eso tenía algo que ver Suchon siempre se anda Con secretos, siempre con secretos Debe de tener este lote 192 En sus laboratorios, cerca de la plaza Apolo Pero una vez Tome en secreto una dosis y la traje a mi piso De la segunda planta Nunca sope para que acervía pero supuse Que si ese cabrón tramaba algo de tapadillo Debía tener esto vinculado Vale Pirateadora No hace Si, no hace falta Pues Hay que salir de aquí Ah, podríamos subir por aquí ¿No? Aparta Aparta Que mamón Pero Déjame pasar, hombre Voy a desactivar esto Vale, a ver Primera planta Vayamos por partes Vayamos por malditas partes Quiero explorar esta primera planta Cerrado No entiendo No entiendo como está cerrado Pero ok Escopeta Película Que está con el límite alcanzado Abierto Apartamento abandonado Hostias Son tres Son tres Son tres niñas Tío Toma triunfazo Mucho no has triunfado ¿Eh? Mucho no has triunfado Querido amigo No hay nada aquí Si que hay Si Vale, perfecto Uf Tenemos mucha pasta Jeringa de bebe Nada Vale Vámonos por aquí Exploremos la cocina Vendas 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 Cocina Napalm Que no necesitamos Y ya está Uf Vale Nada más Fuera de aquí Por cierto Por cierto No 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 Nada más Aquí Cerrado Y ya está Vale Vamos a seguir con esta planta Y ya está Y ya está Se vería por aquí Fragmentación que no sirve de nada ¿Qué? ¿Qué? Vale Ay, mierda Eh, eh, eh Le he dado, ¿vale? Pero ok What ¿Qué? Es el sitio más raro, tío Pistola Uf Vaya carnicería ¿No? Vale Uf Que buena la pirateadora automática, tío Menos mal que le he dado al R2 sin querer Sí, ha sido sin querer Quería coger la pasta Pero muy buena, tío Pirateadora automática Vale, dinero Un momento Vale Tenemos que tener unos principios Incluso en tiempos conflictivos ¿Dónde estás? Muñeca Perfecto Tenemos mucha pasta Vendas Eh Un botiquín que no podemos coger Pues esto ya está Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Hay que ir por aquí Eh Antipersonal No pone cuánto tengo, tío De... Para no desperdiciar Bueno, a ver Vamos a crear Deleite pirata 2 Hígado de hierro Ánsi de sangre Más que nada Para dejarlo ya hecho Voy a mirar a ver El explosivo Vale, ya está No, sí, sí Voy a... Fragmentación Película Napalm Vamos a crear aquí Perfecto Y vamos a llevar la ballesta Como siempre Vale Café Cámara Película Ruptura Ruptura de Fontaine Parece que la cosa Se ha acabado Entre Fontaine Y su alemana Larguerucha Este paparazzi No alcanza a comprender Por qué un tipo Como Fontaine Perdería el tiempo Con una teutona Sinistra Como esa Cuando podría tener A la tía que quisiera Incluso cambió El código De la puerta 5744 Quizá para asegurarse De que la fideo No ha La fideo 5744 5744 Vale Mejor quitárselo De en medio No quiero coger Exacto El botiquín Y nada más Vale Y este sitio Supongo que será El despacho ¿No? Supongo Presupongo ¿Cobras por minuto? Cóbrate eso Puta Joder Nada Nada que no logro Cogerlo Bueno pues Ahí se queda Nada Pues Hay que volver Al vestíbulo Si Hay que volver Deficiente mental Dice Ah Que puto Es content Tío Poniendo Las torretas Pero ¿Cómo salimos? Me tiene Encerrado aquí ¿Cómo coño Salgo tío? Me tiene Encerrado ¿Cómo salimos? ¿Por aquí? Presupongo ¿No? Si Yo pensé que me tenían Encerrado Y es que no No se puede abrir Por ahí Adiós Ah Perdimos una granada Mierda Bueno No pasa nada Yo lo que quiero es Coger Camino Y tirar Y tirar Para abajo Ah Vale Uno menos Perfecto Espera Cartera llena Eso lo solucionamos En un segundo Solucionado Limita alcanzado De pirateador Automática Si No Ah Esto ya está pirateado Hay algún Ah Es que no hay de munición Tío Bueno Nada Era 5 5 5 7 4 No ¿Cómo era? 5 7 4 4 Vale 5 7 4 4 Vale Subimos Vamos a tener que tragárnoslo Pero es que Vale Dicen que salvar una vida Es salvar el mundo entero Aquí he creado Un hogar Para las niñas Pero su salvador Eres tú Te detendrás aquí O las librarás al fin De esta horrible Esa es su salvador No te preocupes Ah Vale No te va a dar tiempo Necesito Necesito Que Comprar ¿Cómo se llama? Los virotes Tío Ah Me pica un ojo No puede ser Ahora no Ahora no Voy a echar de menos este lugar Raptor fue como una tienda de golosinas Para alguien como yo Tipos que creían que lo sabían todo Damas que pensaban haberlo visto todo Siempre he preferido a un primo listo Antes que a un tonto Siempre he preferido a un primo listo ¿Pero qué se refiere? ¿Primo de... Primo de gilipollas o...? Esos pobres diabos Vienen a Raptor creyendo que van a convertirse en magnates de la industria Pero todos olvidan que alguien tiene que frenar el pate Menudo tinglado me permitieron montar Yo les doy a esos idiotas un catre y un tazón de sopa Y ellos me entregan sus vidas ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine para pobres? El albergue Fontaine para pobres ¿Esto está abierto? Sí Renais Por favor Perfecto Aquí tenemos otro vidote ¿Es por aquí? Tiene toda la pintaza Tiene toda la pintaza Así que... ¿Hola? No habría Como tiene toda la pintaza Vamos a entrar por aquí Podemos entrar por los dos sitios, ¿no? Es ahí Vale Como es ahí Quiero explorar... Nada Nada Aquí Ah, me lo comí, tío Al final me lo comió con papas, vamos Lanzador químico Piel eléctrica 2 Y el lote 192 Como que solo... El lote 192 ha producido efectos secundarios Tus plámidos se han vuelto inestables y de momento no puedes elegir cual llevas equipado Perfecto El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plasmidos Debería haber imaginado que necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de los efectos ¿Ah? Bien Ahora localiza el laboratorio de Suchon en Arcemi Suite Seguro que allí guarda más de esa lote 192 Vale, pues ahora tenemos que ir al apartamento de Suchon, ¿no? Consigue una segunda dosis del lote 192 O sea, saber dónde está ahora Averigua Vale Maravilloso, tío Os lo juro Maravilloso La ballesta La ballesta es maravillosa Maravillosa Vale Llegamos Oye, puedo hacerte una foto No No Segundo, aquí había alguien que tenía una pirateadora, ¿no? Exacto Exacto Maravilloso Necesito una maldita máquina Olympus Hikes Es ahí Necesito una máquina De munición Para comprar puntas de acero Eh Estamos completísimos, tío Oh, qué buena Atención Toda reunión pública de más de cuatro personas Se considera un imprimiento Vale Ojo de fotógrafo 2 Todo el mundo tiene un punto débil oculto Pero con ojo de fotógrafo 2 No permanecerán ocultos mucho tiempo Nada Deja de huir Vale Vale Es en Apolo Sides Pero necesito De verdad, de verdad, de verdad Necesito Una ma... Esto Esto es lo que necesito Perfecto 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 Tenemos todo hecho Menos eso de ahí Que tampoco creo que importe mucho Así que A la plaza Apolo Vamos a ir a la plaza Apolo Vamos a ir a la plaza Apolo Uff Con los efectos secundarios, macho Vale Dos Little Sisters más aquí Estamos Aquí Uuuu Bueno Poquito a poco Llevamos Eh Una Media horita Más o menos Perdóname un segundo Si, llevamos unos 33 minutos más o menos Así que Vamos a ir dejándolo Por aquí Vamos a ir poquito a poco Vale Así que Chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal Para seguir Eh Las aventuras de nuestro protagonista En este Bioshock Y Si os gusta la serie Os gusta el canal Y queréis apoyarme Para que Crezca un poquito más En esto de Youtube Tan solo Tenéis que Suscribiros al canal Darle like a los vídeos Compartidlo Y como siempre Darle a la campanita Eh Al lado de De la suscripción Para Que Youtube Os avise De esa De que he subido un nuevo vídeo Al canal Así que nada más No os doy más la chapa por hoy Y nos vemos en el siguiente capítulo De Bioshock Hasta otra zagales No os doy más